¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock Disponible por Vía X. Conversaciones, bien lo sabes, necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos y en Vía X en tu propia vía. Hoy estaremos pendientes con lo que está haciendo ese Consejo Constitucional y también hablaremos de un libro que va en su segunda edición. Un libro que habla del tal vez o probablemente, como está descrito, el principal humanista de la segunda mitad del siglo XX en Chile. Me refiero a este libro sobre Mario Góngora, por supuesto. El último romántico, el pensamiento de Mario Góngora, hecho por Hugo Herrera. La semana pasada le dijimos, Hugo, tienes que venir a hablar de este libro acá. Dijo, claro, por supuesto. Y aquí estamos, don Hugo Herrera, abogado, doctor en filosofía de la UDP y también panelista nuestro de nuestro programa. Hugo, bienvenido, para hablar de don Mario Góngora. Muchas gracias, Freddy, por la invitación. Yo, feliz de venir a conversar sobre Góngora, así que acepté, encantado. Oye, segunda edición, te deseamos. Primero, ¿quién es Hugo? ¿Quién es Mario Góngora? ¿Y por qué crees tú que va en su segunda edición? ¿Cómo lo ponemos dentro del contexto del Chile de hoy también? Mira, yo creo, o sea, para introducir quién es el personaje, es un historiador que se dedicó principalmente a dos áreas. Ya. A la historia de Chile, incluida la historia colonial, con mucho trato de las fuentes, de los documentos de la época. Y por otra parte, a la historia de las ideas o la historia de la filosofía. Combinó esas dos áreas y a partir de esa matriz de pensamiento, por decirlo así, él entra en la filosofía política y en la teoría política, en la historia política chilena. Hace proyecciones incluso respecto de cómo se están conformando las fuerzas en su época y qué es lo que va a ocurrir después. Pero siempre a partir de esta doble mirada. Por una parte, hacia las ideas, con un conocimiento de autores de corriente principal, digamos, de los principales filósofos de la modernidad. Y por otra parte, con una cercanía estrecha, con los datos, con las fuentes, con la historia más concreta, por decirlo así. Oye, yo un gran testigo del siglo XX. Nace en 1915 y muere 70 años después de un accidente de tránsito. Claro. Murió atropellado. Murió atropellado. En el año 85, o sea, a los 70 años decía, una corta de edad para todo el legado que deja, ¿no? Sí, sí. Él, claro, él forma parte de lo que se llama la generación del 38, que la verdad es que es una generación bastante formidable, que incluye políticos, también intelectuales, pero también muchos escritores. La generación del 38 pertenece a Jaime Anguita, por otro lado está Miguel Serrano, en el caso de los políticos está Eduardo Frei, de los médicos, el psiquiatra Armando Roa, los arquitectos de la Católica del Paraíso. O sea, es una generación... Bueno, Allende también puede estar dentro. Claro, claro, claro. Es una generación, la verdad, bastante novedosa, porque es como la primera generación que empieza a tener contacto fluido con el pensamiento existencialista, filosófico, europeo. Y lo leen en su fuente, o sea, lo leen en el alemán, en el francés, en el inglés. Y tienen una relación entonces con un pensamiento que los llama a estudiar la situación concreta, la situación del ser humano en el universo, por decirlo así. Por eso es como otro tipo de política también el que nace en esa época. Oye, y a propósito de eso, ahí tenemos imágenes de Frei Montalva, también parte, tú decías, de la generación que le toca vivir en lo político, en lo social a Mario Góngora. Dice, estuvo acá, simpatizó con Franco y Mussolini, el señor Góngora. Luego se hizo comunista. Durante los años 40 abandonó el comunismo, dice, motivado por su lectura de Nietzsche. Votó por Allende, votó por Allende un par de veces, de las cuatro al menos un par de veces votó por Allende. Pero se opuso a su gobierno de la UP por la inclinación totalitaria que detectó en él. Pero pese a eso, después apoyó el golpe civil y militar de Pinochet. Y luego salía anti-Pinochet en dictadura. O sea, fue, digamos, políticamente bastante variable, ¿no, Góngora? ¿A qué atribuyo también ese aspecto de su vida? Es una muy buena pregunta y la verdad es que yo no tengo una respuesta acabada. Porque, o sea, una respuesta acabada implicaría meterse en su cabeza. Pero, claro, hay saltos en el fondo. Hay saltos porque uno dice desde un social cristianismo, por más social que sea, hay un salto hacia el comunismo, digamos. No era lo mismo el comunismo en la época. No, hay una continuidad, por decirlo así. Y ese salto, bueno, está mediado por una crisis. O sea, Góngora deja la ANEC, la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, deja la revista Lircay, deja Chile. Que es la revista también de los movimientos católicos. De los movimientos católicos, claro. Abandona, bueno, nunca terminó su carrera de Derecho. Él egresa como el mejor egresado, pero nunca da el examen. Ya. Y después se pasa a estudiar Historia. Rompe, en el fondo, con la situación del país y se va. Se va a Francia, pasando por España. Y a la vuelta de eso participa en el Partido Comunista durante un buen tiempo. Hasta que viene esa nueva ruptura, ahora por la lectura de Nietzsche. Y eventualmente por diferencias con Pablo Nerúa también. ¿Es cierto eso que se peleó con Pablo Nerúa también? Eso yo lo supe después de haber escrito el libro. Me lo contó María Eugenia, su hija, de que también habría tenido diferencias con Pablo Nerúa. Y básicamente, ¿por qué Mario Góngora apoya el golpe de Pinochet? Mira, yo creo, o sea, las razones que él da son las siguientes. Por una parte, él es muy crítico de lo que llama las planificaciones globales. Que es la misma crítica que después le va a hacer a Pinochet. La misma matriz crítica. O sea, el énfasis que se pone desde el gobierno de Frey en adelante, más en las ideas políticas, en las grandes concepciones del mundo, que en la situación concreta. O sea, él ve en el pensamiento sepaliano de la Cepal, digamos, de los expertos y los científicos sociales de Frey, por una parte. Y por otra, en el marxismo de Allende, en la matriz marxista del gobierno de Allende, un énfasis extremo en ideas por sobre la consideración de la realidad concreta. Eso por una parte. Y por otra, él ve en Allende y en la unidad popular una decisión más bien utilitaria o estratégica respecto de la democracia. Pero no entiende que en el fondo el rumbo que está tomando el gobierno es hacia un socialismo real. Y a eso él se opone. Ahora, ahí él apoya el golpe. Y no solo apoya el golpe. Apoya también la declaración de principio de la Junta Militar. Esto es el año 74. En esa declaración de principio, él entiende que hay una especie de pensamiento que valora mucho lo concreto. Pero, dice, a poco andar, por una parte, por la voluntad desmesurada de durar de Pinochet y de imponerse. Y por otra parte, por un énfasis neoliberal, de nuevo cuño, entonces el gobierno se aparta en el fondo de la tradición institucional chilena y él ahí lo rechaza. O sea, lo que Góngora tenía en mente era más o menos lo mismo que tenían en mente los demócratas cristianos. Lo que se llama en teoría política una dictadura comisaria. O sea, se da el golpe, se saca al gobierno y se le entrega luego, apenas normalizada policialmente la situación, al gobierno a los civiles de nuevo. Entonces, Góngora, como también lo explicaba acá en el libro, tenía como tres grandes ejes de pensamiento, o por lo menos él lo vio así. Este eje de Frey con la Cepal, etc., social cristiano. Este eje socialista más real o marxista de Allende. Pero luego vendría el otro eje neoliberal, al cual él también se opuso. Y muy fuerte. Ese fue su gran quiebre con Pinochet. Cuando viene este mundo neoliberal, los Chicago Boys a la cabeza. Claro. O sea, mira, yo creo que así como con Allende tiene dos críticas, con Pinochet también tiene dos críticas. Una crítica es lo que él llama la voluntad desmesurada de perdurar de Pinochet. O sea, una dictadura, un golpe de Estado eventualmente se justifica. Ahí estamos con los Chicago Boys jovencitos. Jovencitos ahí brindando en Chicago. Eso en los años 50. Claro, claro. En Chicago hay... Góngora, en el fondo, critica esta idea de Pinochet de saltarse todos los límites y estar 17 años en el poder. Eso es una desmesura desde todo punto de vista. Es pensada que se iba a entregar rápido el... Claro, que se daba el golpe, o como quiera uno llamarlo, digamos, pero yo lo llamo golpe. Se regulariza la situación y se le entrega el poder a los civiles para que haya nuevas elecciones. Una cosa de ese estilo. Pero claro, no fue eso lo que pasó ni de lejos. Y después viene la crítica ideológica. Que ahí es donde Góngora es el primero, me parece, en hacer una crítica de fondo a la ideología del régimen, o sea, al neoliberalismo de la escuela, la llama así, de la escuela de los discípulos de Milton Friedman. Y aquí hay una cosa que es bien destacable. Yo creo que muchas veces se dice desde sectores neoliberales, digamos, que la noción neoliberalismo es un mote. Es como una descalificación. Pero nada de eso es así. Milton Friedman, en el año 1950 y algo, tiene un artículo, un paper programático, que se llama Neoliberalismo y sus perspectivas. Donde él defiende la posición neoliberal. Dice, yo no soy liberal clásico, yo soy un liberal de nuevo cuño, como 2.0, digamos, revisado. Ahí está la famosa foto de Friedman con Pinochet, cuando viene a visitar. Claro. ¿Y qué le critica a Friedman? Le critica a Friedman que entiende al individuo y al Estado como una relación de media mecanicista, como atomista. Es como si existieran primero individuos, y luego en algún momento estos individuos se coordinan espontáneamente en el mercado, y se asocian para formar un Estado, que es una servicialidad, dice Friedman. Es una entelequia que está al servicio de la persona humana, pero no tiene entidad por sí misma. Y eso, Góngora, dice, eso pervierte la política. Porque desde Aristóteles, dice, la teoría política es consciente de que así como no hay Estado sin individuo, que sería eso como un platillo volador vacío, digamos, tampoco hay seres humanos sin Estado. Porque ya el lenguaje, las maneras de pensar y de sentir más extendidas, las maneras de comportarnos, de colaborar o no colaborar, dependen de las instituciones dentro de las cuales hayamos vivido. Y ese marco lo define la polis, decía Aristóteles, o el Estado, como decía Góngora. Bueno, Jefferson decía que el Estado era un invento del ser humano para que no se mataran unos con otros, ¿o no? Esa es una visión más liberal. Pero la visión de Góngora, por eso lo llamo el último romántico, es más romántica en el sentido de que entiende el romanticismo es un esfuerzo intelectual por pensar la realidad a fondo, así como filosóficamente. Pero una de las tesis del romanticismo es que ni el individuo existe solo, como una cosa aparte, sin los demás, o sea, sin la manada, por decirlo así, ni tampoco la organización total existe sin que haya seres humanos que son individuales. ¿Eso lo pone entonces en completo desacuerdo con la idea individualista del liberalismo más clásico o no? Con el clásico y con el neoliberalismo, con los dos. No, en el fondo es lo que le critica al neoliberalismo, es que no tiene herramientas conceptuales como para entender el papel dinámico o la relación dinámica entre los seres humanos y su institucionalidad. O sea, ¿cómo tú comprendes, por ejemplo, el problema de la legitimidad? Si no piensas al individuo como parte del Estado y al Estado como debiéndose también a los individuos, como una relación vital. ¿Cómo tú piensas la crisis política? Si no como una separación entre estos dos polos, un polo más institucional y un polo más concreto. O sea, yo creo que ahí la crítica que él le hace es que el neoliberalismo simplifica demasiado la realidad social como para comprenderla. Porque la realidad social es más compleja que unos individuos aislados que simplemente deciden ponerse de acuerdo y tener un Estado que les cuide los bienes, digamos. Y tú dices acá que él avizoró dos cosas a las cuales nos podría conducir este tipo de neoliberalismo de los Chicago Boys. Uno, la destrucción de las instituciones, por un lado. Y la segunda, la concentración del poder. Dos cosas que han ocurrido completamente a partir de los años 80 en adelante. Sí. O sea, él, mira, él tiene una visión que uno podría llamar antropológica a partir de esta concepción romántica. Él cree que, por una parte, el individuo, no obstante que participa en el Estado, tiene un estatuto propio. O sea, cada uno de nosotros tiene una interioridad a la que nadie más entra. Aunque uno la comunique, el lenguaje también oculta un poco porque en la interioridad nuestra nadie entra. Y en ese sentido, él vela por el estatuto del ser humano, del individuo. Hay que respetarlo siempre. Y en ese sentido, es contrario al totalitarismo. Pero, por otra parte, está esta relación con el Estado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Chile ha sido conformado en sus 200 años de historia independiente y en sus siglos y tantos, dos siglos y tantos de historia colonial, ha ido siendo conformado como pueblo, como nación, a partir de ciertas instituciones. Y una de las instituciones fundamentales ha sido el Estado. El Estado, dice, en su tesis más conocida, probablemente de la época de los 80 y más polémica, el Estado ha sido la matriz de la nacionalidad. Ha conformado las maneras de pensar y sentir más extendidas en el pueblo. Gracias a la educación, gracias a la burocracia, gracias a las fuerzas armadas. Incluso, dice, las guerras han generado identidad. O sea, si uno piensa en el combate naval de Iquique, qué sé yo, tienes ahí factores que definen la... Claro, porque definen unificación y también el Estado. Más allá de las clases, te fijas. Eso es lo que él ve. Y esas maneras de comportamiento, esas maneras de tratarse, de tratarse decorosamente, pacíficamente, qué sé yo, son claves para que las instituciones funcionen. Perfecto. Solo si tú tienes seres humanos acostumbrados a vivir dentro de ciertas maneras de pensar y sentir, a respetarse de ciertas maneras, a comportarse habitualmente de ciertas maneras, tú puedes tener instituciones que funcionen. Incluso, las instituciones del mercado requieren cierto comportamiento. Tú no puedes tener unos sátrapas. Y ahí tiene que estar el Estado encima. Tiene que estar el Estado. De acuerdo a todo esto, entonces, ¿dónde crees tú que se situaría hoy el pensamiento de Mario Góngara? ¿Dónde estaría Mario Góngara apostando? ¿En qué partido político lo ves tú? ¿Hacia qué lado? Con esta idea de Estado también, ¿no? Claro, mira, yo... Y con este proceso constitucional que estamos haciendo. Claro, yo creo que lo primero que diría Góngara es que la crisis en la que estamos es una crisis que se debe al desmantelamiento que produjo el neoliberalismo de las instituciones estatales que habían conformado a la nación. Porque cuando tú desmantelas el Estado surgen fenómenos como los que Lucio Porto llamó en su minuto el lumpen consumismo. O sea, los hábitos sociales se corrompen y tú tienes individuos que velan por ellos mismos nomás, pero no hay colaboración social. Entonces, yo creo que lo primero que él podría atribuirse es haber diagnosticado la crisis del bicentenario, como uno podría llamarla. O sea, él es para el estallido, que se cumplen cuatro años ahora, un par de semanas, le hubiese dicho, se los dije. Claro. Yo se los dije antes. No, yo creo que efectivamente él lo vio, digamos. Él dijo, el debilitamiento del Estado va a producir en Chile un deterioro de la conciencia cívica. Lo dijo así tal cual. Es decir, individuos que andan velando por sus propios fines, cada uno arreglándose como pueda, pero sin colaboración social, sin decoro social, sin respeto mutuo. Y eso fue, a mí me parece, uno de los factores decisivos en la crisis de octubre. Que no es una crisis, si tú quieres, de los soviets, o no es una crisis tampoco de enfrentamiento político. Es una crisis social. Es una crisis de decir, nuestras instituciones no nos están sirviendo para vivir vidas con sentido. Oye, entonces, Bóngara estaría preocupado por el avance republicano, entonces. Y este sentido de individualismo. Efectivamente. O sea, él vería en republicano una... Mira, yo lo pondría así. Él le hace una crítica, ya en el libro del 81, a la concepción de Jaime Guzmán de la subsidiariedad. Porque esa concepción de la subsidiariedad no es la concepción originaria de la subsidiariedad. El principio de subsidiariedad nace en la doctrina social de la iglesia y nace como un principio concreto que, ¿qué dice? Que independiente del tamaño de una institución o una organización social, debe intervenir para solucionar un problema determinado aquella que está mejor preparada para solucionarlo. Sea la grande o sea la chica. Pero para eso hay que ver en concreto de qué se trata, del problema de qué se trata. Oye, qué interesante. En cambio, Guzmán le da una interpretación abstracta al principio. Yo creo que sabiéndolo, si Guzmán era inteligente, digamos. Entonces, Guzmán dice ahora, no, el Estado no debe actuar, el principio significa que el Estado no debe actuar salvo circunstancias extraordinarias. Donde los privados no puedan llegar, digamos. Allí donde los privados no puedan llegar. Y que ha escrito en la Constitución. Claro, y con el esfuerzo permanente para que los privados puedan al final hacerse cargo. Entonces, tú le cambias la naturaleza al principio. Claro, un principio que era concreto, que te exigía atender a la situación, tú lo transformas en un principio que es plenamente compatible además con Friedman. Oye, te decía yo que interesante lo que tú dices de Mario Góngora, Hugo, porque este concepto de Estado no lo veo presente en la derecha de hoy. Todo lo contrario, este concepto de Estado que Mario Góngora avizoraba también dentro de lo que era el individuo que no existía uno con otro. no lo veo hoy en la derecha chilena. O sea, mira, yo diría el gobierno de Piñera 1 y el gobierno de Piñera 2, esto es algo que yo conversé en su minuto con Mario Fernández que me lo dijo, me dijo, mira, ¿cómo va a gobernar la derecha si han atacado desde que existe la derecha post dictadura, digamos, han atacado al Estado? ¿Cómo van a gobernar si rechazan al Estado? Y bueno, yo creo que ahí hay un déficit comprensivo, o sea, el neoliberalismo que todavía impere en gran parte de la derecha es el que le ha impedido a personas que, o sea, Piñera 1 puede decir cualquier cosa, pero no que no es inteligente, pero ¿por qué una persona que es inteligente o astuto, claro, o rápido, digamos, ¿por qué una persona que es hábil no es capaz de solucionar un problema como el de las movilizaciones estudiantiles del 2011 y el de las movilizaciones del 2019? Y tropiza con la misma piedra. En el momento en que se prende el bombo, por decirlo así, y la calle empieza a movilizarse, el gobierno se paraliza porque no entienden el problema político, porque la economía es importante, pero no todo es economía, digamos, o sea, la gestión, la economía son fundamentales y hay que reconocerle, por ejemplo, el mérito que tuvo el gobierno en el manejo del COVID, pero tú con eso no haces política. La política se trata mucho más de un nivel más básico de atender a la relación que existe entre el pueblo concreto y sus instituciones y los discursos y, claro, entre esos polos siempre va a haber tensión, pero cuando la tensión aumenta, tú ya tienes la crisis y cuando la tensión se disminuye, bueno, tú tienes un orden hay una derecha hoy en Chile o un partido político o un movimiento que vaya hacia este gongorismo por ponerle un nombre a este pensamiento amplio de Góngora. Ahí yo tengo carta en el asunto porque me jugué viendo que había algo parecido a lo que, no necesariamente a Góngora, pero un pensamiento consciente políticamente en lo que vi en la dupla Monqueberg-Desvorte porque ellos cuando asumen en Renovación Nacional el 2014 lo primero que hacen es convocar un congreso ideológico. Por eso topullaste la candidatura de Mario Desvorte porque ahí creo que hay una concepción que entiende, no obstante siendo de derecha, entiende el problema como un problema político. Entonces modificaron la declaración de principio que entre paréntesis era la misma de la UDI Guzmán la había redactado. La cambian, la ponen más en dirección hacia un Estado social y luego pocos años después incorporan a Renovación Nacional con el apoyo de Angela Merkel al Internacional Democrata Cristiana en un giro hacia el centro, hacia un centro político porque no hay que olvidar que la democracia cristiana alemana por ejemplo, no obstante que es un partido de centro-derecha tiene presencia en el mundo sindical. Ahí si uno está hasta la izquierda de la democracia cristiana chilena y siendo del partido de centro-derecha en Alemania. Claro, tiene presencia real en el movimiento de los trabajadores y tiene una visión más nacional que simplemente de clase o de bando económico. Con un respeto al Estado completo, toda la política alemana en general. Efectivamente, y se dan cuenta también de que tiene que haber una colaboración entre Estado y sociedad civil si es que la economía misma se quiere desarrollar. Entonces, en ese sentido, creo que ahí uno puede ver un esfuerzo por llevar a la derecha a una tradición más política. Lo que no quiere decir además que la derecha haya sido siempre neoliberal en Chile. O sea, esto fue algo nuevo. Aquí uno podría decir Dios los crea y el diablo los junta porque así como se juntaron Friedman con Guzmán en esa versión de Guzmán de la dictadura, también se juntaron los alumnos de derecho con los de ingeniería comercial de la católica y ahí están los cuadros en gran parte de la dictadura. Esa derecha que hizo boom en esa época digamos y hegemonizó la derecha en Chile, esa derecha no es la derecha tradicional. Con el poder económico detrás que también se acrecentó en dictadura. Además. Fue muy beneficiado en dictadura. Esa derecha no es la derecha tradicional. Si uno va a los años 20, a los años 30, a los 40, uno ve que por lo menos hay cuatro derechas en Chile. Una derecha liberal cristiana parecía la UDI otra liberal laica de posiciones mucho más ajenas a la iglesia. Una social cristiana la falange en sus inicios los propios jóvenes social cristianos a los que Góngora perteneció y una derecha nacional laica o nacional popular ligada por ejemplo a Ibañe elegido democráticamente al partido agrario laborista el segundo Ibañe. Esa riqueza intelectual se perdió y yo creo que ahí la derecha perdió peso específico como conjunto político porque pierde capacidades de comprender la realidad. Por eso uno no sabe ahora si esta derecha defiende más intereses o defiende más ideas. Claro, ese es el problema que uno al final termina... Y mira, yo creo que esa derecha es como el espejo al final y se potencia con una izquierda moralizante de la que hemos conversado en otras ocasiones. Esa izquierda boutique digamos que está muy preocupada de condenar moralmente al mercado o las conversaciones en política o cualquier abandono de una ortodoxia de principios morales pero sin presencia en el mundo proletario real así también está una derecha económica y son complementos perfectos. Para unos los malos son los moralizantes y los buenos son los del mercado y para los otros justo en lo vea. El pensamiento de Mario Góngora el último romántico para que quieras seguir profundizando en el libro de Hugo Herrera ahí estamos con la portada de Hugo estamos pasados un tiempo pero rápido a raíz de nuestra próxima invitada ¿qué estaría votando a la luz de lo que ya se sabe de este proyecto constitucional? ¿Qué estaría votando Mario Góngora en este momento? ¿Aprobar o rechazar esto? Yo creo que a esta altura todo depende todo depende de qué es lo que se logre conversar. Porque lo que tenía claro Góngora era la importancia de los símbolos en política y en Chile más allá del contenido concreto lo que no tenemos es una constitución como símbolo de unidad nacional y eso solo se produce si tú logras sentar a los que piensan distinto de ti. Es lo que hizo fracasar la convención es lo que está amenazando hacer fracasar al consejo. Hugo nos vemos la próxima semana para comentar también los devenires de este país y de esta sociedad y de este estado con individuos con estado como diría Góngora. Así es. Ya, gracias. Hacemos una pausa y a la vuelta bueno, hablamos con Estefanía Labrín qué está pasando en ese proceso constituyente hacia dónde va mañana el último día para que entren indicaciones todo eso a la vuelta de una pequeña pausa no te vayas de la sintonía.